Es el año 1881. Este eres tú, un pastor de treinta y tantos años de una iglesia prominente en Manhattan. Tienes cinco hijos, una amorosa esposa y un salario equivalente a 110 mil dólares hoy en día. La vida es buena, pero hay un dolor en tu alma. Todos los días estás presenciando a miles de inmigrantes inundar los muelles de la ciudad de Nueva York. Aproximadamente medio millón llegará el próximo año, pero ellos no están siendo alcanzados con el mensaje del evangelio. Así que, dejas tu rica congregación para ir a liderar una banda de creyentes que se describen a sí mismos como pocos, pobres y débiles, pero quienes comparten su compasión para llevar el evangelio a estos nuevos vecinos. Pero ahora, no tienes salario y con cinco hijos, esta decisión profesional no le sienta bien a tu práctica y sensata esposa, Maggie, quien es increíble, por cierto. Cuando nuestro fundador Alberto Simpson le dijo a su esposa Maggie que dejaba su trabajo seguro, ella preguntó, ¿a dónde nos llevará todo esto? 140 años después, podemos celebrar que la pregunta que Maggie hizo. Ha llevado a un aumento exponencial de la familia eterna de Dios en el mundo. Pero no nos adelantemos. A los pocos años de dejar su muy prestigioso pastorado, Simpson inició una iglesia en la ciudad de Nueva York llamada The Gospel Tabernacle. ¿Conoces Times Square? La iglesia estaba aquí. Simpson lanzó una revista ilustrada, hubo un par de ediciones, y fundó el Instituto de Entrenamiento Misionero o MTI, ahora llamado Nyack College, ubicado en el corazón de Manhattan. Es hermoso. También escribió un par de libros, bueno, muchos libros. Y hoy en día, la alianza ministra en todos los Estados Unidos, en más de 2.000 iglesias y en 38 idiomas. Pero, ¿qué sucede fuera de las fronteras de Estados Unidos? En 1884, Simpson comisionó al primer equipo misionero del MTI para llevar las buenas nuevas al Congo. Durante los siguientes 37 años, 30 misioneros de la alianza sacrificaron sus vidas para llevar el evangelio a África. Sin embargo, hoy las iglesias de la alianza de la República Democrática del Congo ministran a más de un millón de creyentes. Y en toda África hoy en día, hay más de 2 millones de personas adorando a Jesús en las iglesias de la alianza. En América Latina, fue un desafío ganar terreno para el evangelio, debido a la persecución y a las enfermedades tropicales. En una visita en la región, Simpson casi pierde la vida a causa de una enfermedad. Pero dijo que, la experiencia lo ayudó a comprender los peligros que enfrentaban nuestros primeros misioneros. Ahora hay más de 300 mil creyentes de la alianza en 20 países, gracias a los esfuerzos pioneros en Transjordania, los cuales comenzaron en 1890. Ahora hay más de 100 iglesias de la alianza en todo el Medio Oriente. Hoy, la alianza es la iglesia evangélica más grande en Siria. A finales de la década de 1890, Robert Jaffre dejó la fortuna de su familia para servir en China, la Indochina, Francesa e Indonesia. Robert Jaffre fue un pionero en toda la región de Asia y el Pacífico, promoviendo el reino de Cristo. Pero estos esfuerzos no fueron recibidos con una cálida bienvenida. En 1900, en China, la rebelión de los Boxers resultó en la masacre de 21 misioneros suecos de la alianza cristiana y misionera y 14 niños. Sus sacrificios y los de los trabajadores de la alianza que perseveraron en el ministerio en las décadas siguientes, dieron como resultado que las buenas noticias llegaran a los rincones más lejanos del continente asiático. Hoy en día, hay más de 2.4 millones de creyentes de la alianza, con más de 1.3 millones solo en Vietnam. En el norte y centro de Asia, hace 30 años, la obra misionera era ilegal y cuando la alianza entró a Mongolia a principios de la década de 1990, solo habían tres creyentes. Recientemente, la red de iglesias relacionadas con la alianza celebró su vigésimo aniversario, actualmente 18 hermandades adicionales forman parte de esta red. En la Europa, resistente al evangelio, la alianza está experimentando avances espirituales. En España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Reino Unido, Irlanda, Polonia y Ucrania. Pero eso no es todo, tenemos equipos que sirven en lugares tan peligrosos que no podemos nombrarlos aquí, pero podemos celebrar que un grupo étnico minoritario ahora tiene su primera iglesia con 20 nuevos creyentes. Ahora, regresamos a la pregunta de Maggie. ¿A dónde nos llevará todo esto? Preguntó ella. ¿Valió la pena? ¿Importó todo esto? Creo que puedes responder a esa pregunta por ti mismo. La hermandad mundial de la alianza consta de 6.3 millones de creyentes que adoran en 180 idiomas en 24,500 iglesias.